¿Quién es el científico más increíble? ¡Dios! Bienvenido a la matutina de adolescentes y prepara lápiz y papel. El increíble laboratorio de Dios. Muy buenos días para todos. La matutina de hoy se titula, ¡Qué calor! Daniel 318 nos dice, Pero, aun si no lo hiciera, sepa bien su majestad que no adoraremos a sus dioses ni nos arrodillaremos ante la estatua de oro. ¿Estás listo? ¡Vamos a comenzar! ¿Cuál es la temperatura en este momento? La temperatura más alta jamás registrada por los termómetros de la Tierra está en el desierto americano, que tiene el sugestivo nombre de Valle de la Muerte. Esta temperatura fue de 56,7 centígrados. Nada agradable, ¿verdad? Sin embargo, hace cosa de un par de años, un satélite de la NASA registró una temperatura increíble en el desierto de Lut, en Irán. ¡70.7 grados centígrados! ¿Podría alguien sobrevivir en el desierto de Lut? La fisióloga Frances Ashcroft dice que el problema es la temperatura interna del cuerpo, que no puede superar los 42 grados centígrados. Pero el cuerpo humano es increíblemente resistente. Frances dice que un hombre logró sobrevivir durante 15 minutos a una temperatura de unos increíbles 105 grados centígrados. Pero ningún ser humano sobrevivió a temperaturas más altas que a las que fueron expuestos los amigos de Daniel. Nabucodonosor, el rey de Babilonia, había convocado a todas las autoridades del reino a un culto ante su estatua de oro. A la hora señalada, la multitud se arrodilló, pero los tres jóvenes permanecieron de pie, incluso bajo el riesgo de ser arrojados en un horno de fuego. Los amigos de Daniel permanecieron inmutables. La respuesta de los jóvenes ante la amenaza del rey reveló que creían que Dios tenía el poder de librarlos y que, aunque no lo hiciera, aún así no adorarían a otros dioses. ¡Qué firmeza de principios! Dios no solo libró a sus siervos del fuego, sino que estuvo a su lado dentro del horno. El mundo nos incita a ignorar las leyes de Dios. Pero así como el Señor estuvo con sus siervos en el horno, estará a tu lado en todas tus pruebas. Mantente firme en lo que es correcto, incluso bajo el calor de los hornos de fuego de esta vida. Mañana te espero para que sigamos conociendo el fascinante laboratorio de Dios. ¡Fue divertido! Aprendimos sobre grandes personajes de la ciencia. Amistad, salud, creacionismo y mucho más. El increíble laboratorio de Dios. Esta fue una presentación de Canaan 7 Day Adventist Church y DR Ministries. ¡Hasta la próxima!